Bienvenidos a INGEAR. Espero se encuentren muy bien y continúen manteniendo el distanciamiento social en esta nueva normalidad. Hoy continuamos con la segunda charla sobre sistemas de potencia de emisión crítica en tiempos de pandemia. Continuamos con nuestra charla. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gerardo Alfonso, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes. Llevo más de 32 años trabajando en el área de los data centers como diseñador y en la parte de operación y mantenimiento. Hago voluntariado en ASRA, en los comités de data center TC99-127-94 y en Big C, en los de data center 002-009, la IEEE de Green Grid, en Colombia, ASIS, ASIEN y ACAIRE. Los objetivos que habíamos planteado, recordemos, actualización de conceptos y mejores prácticas de los sistemas de potencia de emisión crítica, especialmente data centers y los criterios básicos de operación de un sistema de potencia para un data center utilizando herramientas remotas. ¿Qué hacemos en esta segunda sección? Elementos para alta disponibilidad según Uptime y Big C. Uptime, los tiers muy famosos. Tier 1, infraestructura básica. Necesitamos UPS, equipos de refrigeración dedicados, un generador de respaldo para los cortes prolongados. Tier 2, componentes redundantes en sitio, ya sea UPS, generadores, PDUs. En ambos, recordemos, almacenamiento de combustible para 12 horas, lo mismo en todos los tiers. Esto es muy importante para el hábitat. Lo mismo en Tier 3, en donde es mantenimiento concurrente. Debo de tener las rutas, en Tier 1 y Tier 2, una sola ruta, una sola red de distribución. Aquí tenemos una red troncal de energía, en donde tengo caminos alternos para, en caso de mantenimiento, poder realizar estos mantenimientos. Todos los equipos deben de tener doble fuente, los equipos de TI y los que no, pues sus switches automáticos de transferencia, los ATS. Para Tier 4 tolerante a fallas, después de una falla debe quedar el sitio con capacidad para alimentar todas las cargas. Tengo aislamiento físico, que lo llamamos compartamentalización. Sistemas independientes múltiples, rutas, todo activo y obviamente 12 horas de combustible en sitio. El resumen en esta tabla, Tier 1, 2, 3 y 4, componentes, aquí N, que es la necesidad, N más 1, o sea, componentes resundantes, lo mismo en Tier 3, y aquí N después de cualquier falla. Doble camino, un activo y uno suplente, y aquí dos activos. Distribución de energía, dos activos simultáneamente, doble fuente para los equipos de TI y si no, los ATS. Y en Tier 4 necesitamos refrigeración continua, compartamentalización y obviamente debe cumplir los anteriores, que son elementos redundantes y mantenimiento concurrente, tolerante a fallas únicamente Tier 4. Ellos tienen otro estándar sobre sostenibilidad operacional, en donde hablamos de la gente. Para Tier 4, 7x24, con ingenieros en sitio, para Tier 3, 7x24, y todos los días debe haber un ingeniero calificado. Entonces, no es sólo tener la infraestructura física, sino quien la mantenga. Hay unas cualificaciones, tanto para el personal, como para la misma organización. El VIXI 002, la última versión, 2019, la parte eléctrica es el capítulo noveno, sistemas eléctricos, varios apéndices, cosas muy nuevas. La historia empezó en el 2010, la primera publicación, había problemas porque ellos también querían hablar de los tiers, pero apta a impedir regalías, no llegaron a ningún acuerdo. Luego, en la versión del año siguiente, 2011, ya se incluye el capítulo eléctrico y telecomunicaciones. En el 2014 es más completo, porque ya se habla directamente de las clases, desde F0 a F4 son equivalentes para la parte eléctrica, C3 y las C son para las telecomunicaciones, C3 y C4, y así hay una serie de adiciones en el 2014, la parte de administración a través de los Software Data Center Infrastructure Management, que los vimos en el mes pasado. Los que no lo han visto, les sugerimos suscribirse a nuestro canal de YouTube y ver estos videos que están muy interesantes. En esta nueva, tenemos más tópicos de seguridad operacional, en la sección 13 y toda la parte de mantenimiento. ¿Por qué? Recuerden que con VIXI sacamos en el 2019 el primer estándar de mantenimiento para Datacenters, el estándar 009. Hablamos de, si N es la capacidad, cuando tengo dos módulos, pues los módulos si son de 100 kVA estarían al 50%, si son 3 al 66% de carga, pero si son 4 módulos de 33% estarían al 75% y 5 módulos de 25% tendríamos capacidad N más 1, pero las máquinas estarían al 80% y trabajarían de manera más eficiente. Y aquí nos explican cómo son los ratios que ellos especifican para estas situaciones. En F0, una sola alimentación sin generador. Aptime no tiene esto. En F1, lo mismo con generador. En F2, componentes redundantes, mantenimiento concurrentes y tolerante a fallas. Vemos los ejemplos. Aquí ven ustedes que dice prohibida la reproducción porque son gráficas del estándar. Los que quieran, lo pueden comprar. En la página web de VIXI lo pueden adquirir y lo pueden descargar. La versión del 2019 no está en español. Estas gráficas son de la anterior que no cambiaron. Aquí vemos el caso para F0, un UPS, un PDU, alimento, un airecito. F1, tenemos un generador. F2, componentes redundantes. F3, un camino alterno. Doble PDU. Otra manera de que hagamos F3. Aquí vemos F4, que es un sistema y otro sistema. Más costoso y hay que ver si esto es sostenible en el tiempo. Sostenibilidad operacional. Otra manera de hacerlo. Con más, con menos. Este es un caso de un F3. Con los caminos. UPS con doble entrada. Un F4, un 2N más 1. Componentes redundantes. Aquí estamos haciendo redundantes. La N y este lo compartimos para cualquier eventualidad. En cuanto a plantas eléctricas. Aquí una. Si la requiero una o varias. Lo mismo para las vías de alimentación. Una. En F3 tenemos una o dos activas. Activa más activa, pero aquí dos o más. Otro ejemplo para un F3. En donde aquí tengo la parte mecánica alimentada. Porque puedo tener los equipos, pero si la parte eléctrica que alimenta la parte mecánica no funciona, tenemos problemas. Además, UPS, estática, rotativas, híbridas, lo vimos en la charla de la semana pasada. Lo mismo en la parte de DC. Baterías. Tenemos plomo ácido, níquel cadmio y ahora las de ion litio. Bancos de carga. Lo sugerimos para los niveles de alta disponibilidad y no tener que hacer las pruebas con los equipos. Baterías. El que necesite. Cuáles son los estándares de la IEEE. Aquí están. Selección de tamaño. Para las baterías ventiladas. Tenemos el estándar de la IEEE del 485. Para la selección 484. Para la instalación. 450. Para mantenimiento. Lo mismo para las de válvula regulada. Los estándares. Y níquel cadmio. Las estándares pertinentes de la IEEE. Otros estándares de interés. UPS es el 1184. Monitoreo 1491. Control de derrames. Porque tenemos combustibles. Y ventilación. Sobre todo para la parte de baterías. La iluminación. Los tres tipos de niveles de iluminación. Cuando yo tengo áreas de trabajo. Estoy en nivel 3. Nivel 2. Y necesito tener cierta visibilidad. En las noches. Y nivel 1. Sitios desatendidos. Recordarles el alumbrado de leer. Emergencia. La señalización. La iluminación. Sin olvidar. La eficiencia energética. Las puestas a tierra. Se basan en el 1100. Que ya lo vimos. Y en la UL1449. Para los modos de protección. Con los sistemas de protección. Contras transitorios. Contra transientes. Los DPS. Vemos un diagrama típico. Para las puestas a tierra. Punto singular aquí. En la malla. Que tiene las jabalinas de puesta a tierra. Las barras que nos dicen. Y todo como debe ir aterrizado. La parte de los DPS. Que nosotros siempre recomendamos. Se instalen en tierra. Nos presentan. Para el que no sepa cómo hacerlo. En un rack. El barraje de tierra. Ya sea vertical. U horizontal. Y aterrizar cada uno de los equipos. Nos dicen hasta los calibres. Y muestran cómo se debe hacer. Nosotros tenemos estos productos. Para quien los necesite. Igualmente. Todo el sistema de instalación. Y recordar. Que hay que. Marcar todo. El etiquetado. UPS. Dónde viene. Qué conductores tiene. A qué alimenta. En dónde se encuentra. Y la parte de seguridad. Todos los EPPs que hay que utilizar. Aquí. Evitando que. El choque eléctrico. Y los riesgos de arco. Aquí poco le ponemos cuidado. Y es muy importante la protección de las personas. Nosotros las utilizamos. Esta es una simulación. En donde vemos. Hay un arco eléctrico. Hay mucha energía que se libera. Y miren lo que sucede. Observen esto. Llega la nube de humo. Y cómo queda todo al final. Y la gente. Puede salir herida. Puede salir quemada. Por eso es muy importante. Que utilicen los elementos de protección. Adecuados. Nosotros prestamos estos servicios de mantenimiento. Evitando cualquier riesgo. Utilizando todas las protecciones. Este es personal de nuestra compañía. Y los invitamos. A que. Las dudas que tengan. Nos las formulen. En nuestra página web. www.ingeal.com En nuestro correo. Mercadeo. Arroba.ingeal Y los esperamos en nuestro próximo video. Dentro de 8 días. Muchas gracias. Cuídense mucho.